Hola a todos bienvenidos a AtletechTV y como saben le he estado dando seguimiento a las actualizaciones de los dispositivos de Xiaomi parece que se olvidaron de uno en la región global y es que llevamos bastante rato desde que se nos avisó que estaba en versión Mi Pilot la actualización de HyperX para el Xiaomi 2, así es el Xiaomi 2 en su región global está en Mi Pilot pero parece haberse atorado ahí no se sabe todavía si pasó algo o si Xiaomi simplemente olvidó lanzar la actualización, de hecho aquí ya está llegando por ejemplo hasta en Indonesia el lanzamiento completamente estable sin ningún problema que estamos viendo justo aquí el mensaje y es intrigante porque en la región global insisto ya tiene como dos semanas que lanzó Xiaomi Mi Pilot, que podría ser, podría ser problemas de compatibilidad, podría ser que no está desempeñándose de buena manera o simplemente que se le olvidó a Xiaomi lanzar la actualización, si no sabes de qué equipo estoy hablando pues te lo muestro ahorita en un momento es este de acá, es el Xiaomi 2, recuerden que a partir del Xiaomi Mi 11 se les quitó el Mi y solo se dejó el número el Xiaomi 2 se viene con un Snapdragon 8 Gen 1, 8 o 2 gigabets de memoria RAM, pantalla de 6.28 pulgadas muy cómoda de utilizar, este equipo lo tenemos en el canal y déjame decirte que muchos de los problemas que tuvo al lanzarse ya no están presentes, pero si me cuesta un poquito de, no es como se irá, de razón entender o no le veo razón a que no haya actualizado a la región global todavía a HyperX, es que ya está en Indonesia ya está en China, incluso en la versión OS 1.0.5 y en la región global nos dejaron con una Mi Pilot de OS 1.0.1.0 esto ya lo hemos visto en otros casos, así que no es digamos un caso aislado, vaya la redundancia lo que sí te puedo mencionar es que es muy posible que en cualquiera de estos días se lance esa actualización incluso que sin avisar, empiece a llegar al resto de los equipos, así que si tienes un Xiaomi 12 te invito a que hagas de una vez un respaldo de las cosas más importantes que tengas en tu dispositivo a la hora de actualizar a HyperX, no se va a borrar nada, pero si necesitas hacer un receta de fábrica por cualquier detalle que vayas a tener, es mucho más fácil resetearlo, no operar nada y restablecerlo con todas tus cosas que resetearlo y que se te borre absolutamente todo lo que tenías así que este es un video de consejo, si Xiaomi parece haberse olvidado un poco de este dispositivo digo, se sigue actualizando sin ningún problema en la región de China y en otras regiones solo que la región global está un poquito olvidada y dos, te recomiendo que de una vez tengas tu respaldo listo porque si está a nada de actualizar es más, podría estar viendo este video mañana, pasado cuando se termine subiendo y en ese momento te llega la actualización porque ya tiene bastante rato que está en MiPilot para que te hagas una idea, MiPilot por lo regular dura 5 a 6 días esta fase experimental del sistema recuerden que los usuarios pilotos son los que prueban el software antes que el resto de los usuarios y así ellos no detectan ningún problema, pues Xiaomi procede a mandarlo a todos los demás dispositivos entonces por eso es que primero les llega a ellos aquí en el canal te voy a mantener informado día con día en cuanto a las actualizaciones de HyperX y obviamente en cuanto me llegue a mi dispositivo voy a hacer todo lo posible por instalarlo de la manera más rápida para que veamos que tal se desempeña para que veamos algunas cosas de HyperX y obviamente el rendimiento en juegos a ver si mejora, a ver si la temperatura del equipo incluso mejora con este nuevo sistema todo eso está pendiente por verse e insisto, todas las actualizaciones que vayan llegando te las comunicaré aquí en el canal para que estés informado es todo por este video, gracias por haberlo visto, dale like si te gustó si te gustó, si te gustó, si te gustó, si te gustó, compártelo con algún amigo y yo te veo muy pronto con más videos aquí en DertecTV